Bienvenidos a una nueva edición de La Jornada, aquí en la 8 Vierzo, repaso deportivo en esta recta final de la temporada que para algunos deportes como el ciclismo es uno de los momentos cruciales, empieza lo más importante de la misma, por eso tendremos esta noche en los estudios de La 8 Vierzo al director del Previlein, Maglias Porco, forma Alberto Núñez Villaverde y a su ciclista referencia Tomás Silva que terminaba segundo la Copa de España, competiciones de un día que es una de las referencias del ciclismo aficionado de nuestro país. Para hablar de esta nueva parte de la temporada charlaremos en un instante con ellos dos. Además, el fin de semana deportivo en la comarca del Vierzo y en la ciudad de Ponferrada está marcado por la disputa de una nueva edición el domingo por la mañana en el pabellón municipal de los deportes del Toralín del trofeo de gimnasia rítmica Ciudad de Ponferrada. En la jornada del sábado el protagonismo estará en Campo Naraya con una nueva edición de la Infinity Trail y también en la jornada del sábado concluirá la temporada de Juegos Escolares en Cacabelos organizada por la Diputación Provincial. De estas cosas hablaremos en este tiempo deportivo, la recordamos ahora en este tiempo deportivo. Antes vamos a ir con el mundo del ciclismo. Pues vamos a hablar de ciclismo, como les decía en la presentación del programa durante los próximos minutos casi de forma monográfica en esta jornada deportiva en la 8 Vierzo en la noche de los viernes. El Previleg continúa con su destacada temporada y lo que viene por delante es de consideración para hablar de la competición que tiene el equipo con sede en Benvibre. Aquí tenemos a su director, Alberto Núñez Villaverde. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Y a una de sus figuras, Tomás Silva. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te pasó en Coruña? Bueno, se puso un poco complicada la carrera, ¿no? ¿Has pillado durmiendo la última etapa o no? Sí, sí, pero bien. Lanzamos a cinco compañeros por delante, así que bueno, nos salió bien también. Salió perfectamente. Quería que estuviera la representación del Previleg Alberto para hacer este primer balance en este primer tercio de temporada donde se puso final a una extraordinaria Copa de España con Tomás rozando la victoria y el comienzo de esa nueva temporada, de esa otra parte nueva de la temporada que son las vueltas que ya habéis empezado a afrontar. Una primera parte de la temporada con una Copa de España que habéis vuelto a acariciar. Si ya el año pasado, bueno, os presentabais delante de ella, este año faltó nada para acogerla, ¿no? Pues sí, casi... ¿Qué faltó? ¿Un pelín de suerte en algún día? Un pelín de suerte. Faltó pues una... que no hubiera habido una avería por parte de Tomás en la penúltima, en la carrera de padrón. En el último puerto, una avería de Tomi, pues nos echó un poco la general abajo. Pero bueno, satisfechos más no se puede pedir. Casi, casi le perdimos el respeto a la Copa de España. O sea que ha sido espectacular, tanto a nivel individual como a nivel por equipos. Por lo tanto, bueno, pues más que satisfecho. Tomás, segundo puesto de la Copa de España que te deja ahí... que ha estado muy cerca. Sí, ¿no? La verdad que estuvo muy cerca y bueno, como mencionó Alberto, una avería en la penúltima fecha nos dejó un poquito lejos de la victoria. Teníamos... afrontamos la última fecha con muy pocas chances. Pero bueno, este... un segundo puesto también da un poco de satisfacción y feliz, ¿no? Y supongo que también hacer siempre entre los diez primeros y no hacerte con una victoria parcial, pues también al equipo, ¿no? Y a ti Tomás... Sí, la verdad que venimos siempre estando ahí, ahí, ¿no? Pero nos faltan esos metros finales, rematar ahí. Pero bueno, esperemos pronto poder darle una alegría, ¿no? La Copa de España reúne a lo mejor del pelotón aficionado nacional y mucho internacional, ¿no? O sea, estamos hablando de pruebas de caza mayor, como se diría, ¿no? En Copa España es el máximo nivel, ¿no? Tanto nacional como internacional, así que contento de estar a ese nivel, ¿no? Tomás ha confirmado lo de la temporada anterior, ¿no? Sin ninguna duda. Tomás es el corredor más regular que tenemos, es un corredor de un nivel extraordinario y bueno, pues ahí lo ha demostrado. El hacer el puesto que ha hecho en la Copa de España, los puestos que viene haciendo en general, tanto el año pasado como reafirmándolos este, pues bueno, pues no puede echarsele nada en cara porque está haciendo su mejor cosa. O sea, falta esa pequeña vuelta de tuerca que es que él nos gane alguna, porque sí hemos tenido victorias en otras pruebas. Igor Molina nos ha ganado en Segovia, hicimos primero y segundo en una carrera de un día. Pero bueno, lo que necesita Tomás en concreto es rematar esa jugada y venir con una victoria. Y el equipo también, o sea, falta ese triunfo parcial en las mejores pruebas del pelotón aficionado, que no que os confirme, porque ahora, a pesar de la corta experiencia, yo creo que ya tenéis un nombre dentro del ciclismo aficionado y cuando se empieza a leer la información, y ahora la información especializada siempre de las pruebas de aficionados, pues el Previlei, el Previlei, el Previlei, hoy está, estáis ya en el circuito montañés, una parte del equipo y leía información especializada, que incluso a Devin Shore, que está ahí en el montañés, pues cuidado, un ciclista del Previlei lo tienen ahí. Esa victoria parcial también revaloriza las opciones. Sí, hace falta, es decir, estamos siempre ahí, 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 necesitamos una victoria, una victoria de verdad. Y los patrocinadores quieren podios. Claro, bueno, pues... Podios, primeros escalones del podio. Venimos, como tú decías al inicio de la entrevista, venimos de la primera vuelta, Vuelta Coruña, y bueno, pues tuvo un contratiempo Tomás que lo pilló ahí en un corte y no entró, pero teníamos tres hombres a diez segundos en la general al mismo tiempo que él, por lo tanto, es decir, que siempre hay algún caballo de refresco a la hora de dejar el equipo arriba y dejar la clasificación en muy buena posición. Así fue, hicimos segundo en la general y primeros por equipos. Lo que quiero decir que es un equipo que se ha ganado el respeto, nos hemos ganado el respeto. No es la cabeza visible, sin duda, es Tomás, pero que alrededor de Tomás ha creado una escuela y una sabiduría en el resto del equipo que, bueno, que tienen la misma calidad que él. ¿Te sientes líder del Previle? Sí, la verdad que sí, y también, bueno, es un poco el puesto que me ha tocado, que me lo ha brindado Alberto, y bueno, también un poco por la trayectoria acá en el equipo, pero bueno, también lo que decíamos, ¿no? Líder no siempre significa la cara visible, pero bueno, también tengo un buen equipo que nos rodea, que nos cuida y bueno, por qué no también darle las oportunidades a ellos también, ¿no? Un equipo potente y un equipo amplio que está en el circuito montañés y que otra parte del equipo va a correr el fin de semana en Portugal. Pues sí, nos vamos a ir a... Es que lo diráis, en Portugal con equipos profesionales, con equipo continental. Con equipos continental. Entiendo que os llevará un poco con el gancho. ¿Cómo es correr con profesionales? Bueno, a mí me tocó el año pasado ir a correr a Portugal con profesionales, y bueno, la verdad que sí, ¿no? Van un poquito rápido, pero bueno, nosotros ahí vamos también, ¿no? Pero os defendisteis bien, el año pasado en el Abimota. Sí, sí, se nos dio bien y bueno, espero, yo este año no voy, pero espero que los compañeros le saquen un buen papel y le deseamos el mayor de los éxitos. ¿Qué pretensiones hay en una carrera, en un gran premio de dos días para un equipo aficionado corriendo con profesionales continental? Dejarse ver, dejarse ver, ser un equipo referencia, el que estemos implicados en todas las fugas, es el que se nos vea, el que seamos un equipo que pelea, que batalla. Esa es nuestra pretensión. Llevamos un equipo fuerte, creo que lo podemos hacer bien y bueno, pues vamos allá. ¿A quién llevas de líder a la Abimota? ¿Sobre el papel? Marcar un líder en Abimota es complicado, porque es lo que te digo, van dos, tres. Sin responsabilidad para vosotros. Van dos, tres y a lo que vamos, más que a marcar un líder de esa carrera, lo que vamos es a aprender y a preparar a modo preparatorio para lo que nos viene en las vueltas que tenemos en casa, que son las importantes. La semana que viene Extremadura, que es una de las joyas de la corona. Antes de hacer una pausa, ¿cómo están respondiendo los ciclistas nuevos, Alberto, los que habéis incorporado esta temporada? ¿Respondiendo a las expectativas, adaptándose a las exigencias de Previllay? Bueno, pues cualquier ciclista de primer año que viene a una estructura tan sólida como esta, con unos ciclistas de tanta calidad, siempre cuesta un poco más. Pero bueno, son ellos mismos los ciclistas de calidad los que son sus maestros, sus profesores y al final se van adaptando y lo van haciendo bastante bien. De hecho, las representaciones que tenemos en el segundo equipo o cuando hay que doblar el equipo están a una altura muy buena, la verdad. ¿Quién dirige? Hay que decirle que hay más gente técnica quien está con el equipo en el circuito montañas que también merecen el reconocimiento, lógicamente. Claro, claro. Digamos que el staff técnico no... ¿Cuántos directores hoy es en Previllay, al final? Tres directores. Claro, es que menos es imposible. Un director deportivo que está en Cantabria, un director deportivo que está en Madrid, Mariano Egea, que es el que está ahora mismo llevando la responsabilidad del equipo en el circuito montañas y bueno, un servidor. Alberto Núñez Villaverde con sede en Benvibre que es la referencia. Hacemos un alto, Tomás, Alberto y seguimos hablando de ciclismo aquí en la jornada en la 8.10. Seguimos hablando de ciclismo en la 8.10 con Alberto Núñez Villaverde, director de Previllay Magliaspor y Tomás Silva, uno de los ciclistas en referencia. Hablabas que después de Portugal os vais para la Vuelta a Extremadura. Tomás, ¿tú qué calendario vas a hacer a partir de ahora? ¿Haces Extremadura? Sí, ahora ya a partir del miércoles estamos presentes en Vuelta a Extremadura. Como dijo Alberto, una muy buena vuelta, tenemos mucha ambición en ella y bueno, vamos a ver qué pasa. Vais a la Vuelta a Extremadura, no podréis estar en la gala del deporte de la 8 de Bierzo, más vale que vengáis con un buen resultado para que compense vuestra ausencia. Principio de compensación. De un día grande para el deporte berciano como es nuestra fiesta. Además de verdad, pues ya lo sentimos en no poder estar, coincide con 16, el día 16, con una de las etapas que tenemos en Extremadura. Vamos a pernotar por eso, simplemente. Pero a buen recaudo seguramente que la compensación será positiva. ¿Cómo es esta Vuelta a Extremadura? ¿Es una de las rondas del ciclismo aficionado importantes? Es una de las que tenemos marcadas en el calendario como objetivo. Pero, ¿por qué? ¿Os va al trazado? Esto es una Vuelta importante, es una Vuelta que se hizo en su día, se ha recuperado, se ha recuperado con una fuerza impresionante. El año pasado fueron tres etapas, este año son cinco etapas. Esta es la Vuelta que se sube al Castillo de Trujillo, ¿no? Esa es, esa es, la misma. Menuda cuesta. Es una Vuelta... Menuda cuesta va a terminar, ¿eh? De mucho prestigio, es una Vuelta que va a tener el máximo nivel. Y, bueno, pues, jolín, nosotros nos gusta correr donde haya mucho nivel para saber y testar nuestro equipo. Tenemos, como te digo, como objetivo esta Vuelta, es una Vuelta súper importante, al igual que Madrid y otro par de ellas que están muy marcadas en el calendario. Son vueltas que resultan muy atractivas, muy importantes, sobre todo cara a los ciclistas que tienen posibilidades este año de hacer cosas importantes y de hacerse importantes. ¿Cuántas etapas son esta Vuelta a Extremadura? ¿Tres también o son...? No, no, son cinco etapas. El año pasado eran tres, ¿no? Eran tres y han subido a cinco. El calendario este año se ha vuelto un poco loco, loco. Es decir... Hay, supongo que habrá, perdón Alberto, que habrá muchas ganas los organizadores de hacer carreras, de recuperar carreras. No te lo puedes imaginar, el propio circuito de montañas que estamos corriendo, una vuelta que hace diez años que no se hace y arranca con cinco etapas también. Bien, se va a hacer una Vuelta a España a Sub-23, acabamos la última Vuelta en la primera semana de octubre, o sea que el calendario es exigente de verdad. ¿Tomas además de Extremadura, qué vueltas va a hacer, qué calendario tiene reservado? Pues todas las Vueltas que están marcadas con el stick rojo, ahí estará Tomás. Madrid, Valencia, Tenerife, las más importantes que consideramos para él y para su perfil como ciclista, pues eran en las que esté y en las que intentaremos rematar la forja de este ciclista para que dé un paso al frente. ¿Crees que ese paso al frente, que es correr en profesionales, Tomás te llegará? Bueno, es a lo que aspiramos, ¿no? ¿O no te intentas comer mucho la cabeza con eso porque al final uno se puede despistar? Bueno, es a lo que aspiramos y bueno, uno es consciente de que viene rindiendo, ¿no? Sabemos que falta rematar, pero bueno, hay que tener las cosas claras, los pies sobre la tierra y bueno, seguir rindiendo para que pueda llegar ese momento. Tienes ahora 20 años. Sí, 20 años. Hablábamos antes de comenzar el programa que ahora hay la explosión de los jóvenes en el ciclismo, ahora el ciclismo no es como el de antes. Sí, ha salido una generación nueva que... Que deja los de 28 años así. ¿Y eso por qué? Bueno, no sé, la verdad que mucho superclase, ¿no? Muchos con mucho nivel, mucha tecnología también, ¿no? La verdad que la tecnología ayuda mucho al rendimiento y bueno, es lo que una nueva generación yo creo, ¿no? Pero si uno empieza a andar de la manera que anda en la Dauphiné Ayuso con 20 años, el ciclismo es un deporte de muchísimo desgaste. Las carreras no podrán durar. Ayuso ya también, lo que decíamos, ¿no? Es un superclase, ya desde junior lo ha demostrado y bueno, ya lo está demostrando al máximo nivel ahora. ¿Y qué supone Alberto para Previle con su juventud de equipo segunda temporada escodearse ahí con los grandes transatlánticos del ciclismo aficionado que tienen tantísima experiencia? Agomur, Lizarte, los equipos de Galicia, Rías Baixas, Cortizo. Pues llegas un poquitín con las orejas agachadas. Sin hacer ruido, ¿no? Claro. Y dices, bueno, pero si nosotros no somos menos, ¿qué va, qué va? Todo lo contrario. Estamos, al final, en cuanto a infraestructura nos hemos puesto por encima de todos y bueno, pues en lo deportivo, pues estamos peleándonos con todos. Ahora mismo somos el segundo equipo en el ranking nacional y a nivel individual, en el ranking nacional, Tomás Silva va primero. ¿Cuáles son los equipos grandes? No, no. Yo me siento equipo grande a día de hoy. Es decir, es una estructura de la que estoy muy orgulloso y bueno, pues una estructura que sale de un pueblecito llamado Benvibre y que aquí está, pegándose con equipos de contador, con equipos de Valverde, con equipos que tienen estructuras continentales, profesionales y nosotros estamos ahí haciendo mucho, pero que mucho ruido. Luego también hay mucho ciclista que viene de Centro Europa, ¿no? Que siempre ha sido una cantera, pero ahí están los uruguayos que, vamos. Yo siempre bromeaba contigo, si eras el único ciclista, pero no, hay otro más. Que es del Cortizo, Fagúndez, que anda muchísimo y a ver si me voy a comer yo todas las palabras o es que todos los ciclistas uruguayos sois buenos. Hay buena madera, yo creo. ¿Anda mucho la gente en tu país? Bueno, es un ciclismo diferente, ¿no? Diferente terreno, diferente forma de correr y bueno, la verdad que sí, hay buenos ciclistas que no siempre tienen la oportunidad de venir a brillar acá. Se ve muy limitado eso y bueno, los pocos que hemos salido por suerte hemos podido hacer algo. Alberto, estamos en la recta final. ¿Con qué os conformáis en esta parte central de la temporada con estas rondas que acaban de comenzar? ¿Brillasteis en Coruña de una manera espectacular? Claro, no se puede poner el listón en lo que hicisteis en Coruña en todas las rondas porque entonces... Las ganas y el hambre que nos dejó Coruña nos permite pensar que en alguna de las múltiples vueltas que vamos a hacer desde luego vamos a intentar o vamos a dar todo lo posible porque nuestro objetivo sea llevarnos una general. De ahí a llevarla, bueno, pues hay que contar con los demás. Pero creo que tenemos equipo para poder hacerlo. Estuvimos muy a punto en Coruña y por qué no puede ser en cualquiera de las vueltas que nos faltan de aquí a octubre. Brillar en Castilla y León, Vuelta a Zamora, no sé si hacéis... Salamanca también hacéis. Sí, hacemos Zamora, Salamanca... También, vamos, de cara a los patrocinadores que también estarán... Zamora es una de las vueltas que tenemos marcada con la línea porque es una de las vueltas más tradicionales que hay en el calendario. Una vuelta que sale también con seis días de participación. Dos primeras etapas arrancan en Portugal. Se está internacionalizando mucho el calendario amateur y la verdad es que es una de las buenas vueltas y en las que tenemos que ir a por todas, desde luego. Nuestro objetivo, nuestras ganas, nuestro... Ganar una vuelta, así. Ganar una vuelta. Te dije la temporada pasada y a principios de esta que nuestro objetivo era ganar la Copa España. Estuvimos a un tris. Entonces, sigue siendo nuestro objetivo ganar una vuelta. En lo personal, Tomás, firmar la mejor temporada para dar ese salto, ¿no? Sí, claro, ¿no? Buscamos eso y, bueno, también estamos en busca de ese triunfo que nos falta y, bueno, para dar ese paso que ojalá que llegue. ¿Tú andas en todos los terrenos? ¿Dónde te sientes mejor? Bueno, la verdad que me siento muy bien en casi todo, ¿no? Donde me falta un pelín que yo siento es más que nada la contrarreloj individual. Pero, bueno, además me gustan las carreras duras, las planas, así que, bueno, me adapta a todo. Pasas bien la montaña. Sí, bueno. Te metes incluso ahí, asomas en las llegadas. Sí, sí. Por eso te digo, un poco de todo me viene bien. Un ciclista completo. Tomás, Alberto, muchísimas gracias por estar en la Ocho Vierzo y hacernos este balance de la primera parte de la temporada y contarnos las expectativas del Previlei Maglias por Coforma. Muchas gracias. Para lo que resta, que es muchísimo, porque hay competición hasta la primera semana de octubre. Esperamos contar con vosotros aquí en los estudios y seguiremos informando de toda la actividad del Previlei durante los espacios informativos de esta casa de la Ocho Vierzo. Muchísimas gracias. Como siempre, a vuestra disposición. Y el último instante se lo dedicamos a la Sociedad Deportiva Pufradina. Siempre con la deportiva. Es la máxima de la pizzería Trastevere a pesar de los tiempos complicados para el sector de la restauración. Siempre lo vamos a hacer. Siempre que podamos, evidentemente. Claro, dentro de nuestras posibilidades, es porque nos parece un valor muy importante de lo que es la ciudad y del Vierzo. Y claro, ahora no hay público. Ya lo habíamos comentado alguna vez, no hay público. Y claro, evidentemente yo no tengo un feedback, me refiero, de lo que yo pueda aportar. Pero claro, si yo no aporto, igual el año que viene estamos en la segunda B. Me refiero en general, no yo solo, que no depende de mí el equipo. Pero quiero decir, hay que estar ahí siempre. El establecimiento, ubicado en la parte alta de Ponferrada, lamenta no poder seguir desde local los partidos del equipo. Este año lo que nos da pena sí es no poder tener gente viendo el partido con nosotros. Y la verdad es que estamos orgullosos del equipo. El equipo se le ve competir de una manera que yo creo que no lo había visto nunca. Una seriedad, un saber estar en todos los momentos, en saber manejar los partidos que otros años teníamos ahí lagunillas, algún rato así que se nos iba un poco y nos perdíamos. Y yo este año le veo competir muy bien, muy bien, muy bien. El Trastevere dispone de servicio a domicilio, una terraza que califica como anecdótica. Son cuatro mesas, claro. El gente me dice, oye, pero ¿tenéis sitio para comer? Digo, pues no. Muchas veces no tienes porque no. Claro, son cuatro mesas, enseguida te llaman, oye, mira que somos ocho, dos mesas, ya está, se acabó el espacio. Trastevere tira de simil futbolístico y encara el día a día como si de un encuentro de fútbol se tratara. Llevamos esencialmente desde que empezó el tinglao este semana a semana. Ahí hemos adoptado la táctica de Simeone partido a partido. Entonces todas las semanas, pues llevamos, me parece que no sé si los contamos hace como un mes, llevábamos 59 horarios distintos. Entonces vamos viendo, pues, una semana a semana. Pues esta semana sí, y a ver lo que dice en la que viene, y así vamos. En la calle del reloj de Ponferrada pisaría Trastevere, siempre con la Ponferradina. Y seguimos esperando esa decisión de la sociedad deportiva Ponferradina, el hombre que dirija los destinos del conjunto deportivista en segunda división, con el entrenador que sustituye a John Pérez Bolo después de cuatro temporadas del Vasco al frente de la entidad. Los aficionados están expectantes, esperando conocer ese nombre que se demora, lo que parecía una decisión rápida de la junta directiva que preside José Fernández Nieto, pues al final no ha sido tan rápida y de momento seguimos esperando esas noticias o esa noticia de quién va a seguir, quién va a ser el hombre que entrene en la campaña 2022-2023 a la sociedad deportiva Ponferradina, una nueva temporada en segunda división. Sí, ha hecho esta semana o ha comunicado la sociedad deportiva Ponferradina en el estado contractual de la plantilla. Después de las ofertas de renovaciones y las renovaciones conseguidas, pues no continúan en el equipo. Río Reina, Sergi Enrich, Sergi Pus, Saúl Crespo, tampoco Copete, además de los jugadores cedidos, que vuelven, que retornan a sus equipos, Baezal Celta y Saverio al conjunto del Atlético Osasuna. Y en principio vuelven a la sociedad deportiva Ponferradina, volverán los jugadores que estuvieron cedidos casi en el Sabadell y el delantero Dani Romera, que este fin de semana se jugará el ascenso con su equipo el Nastic de Tarragona a segunda división. Pues con esta referencia o con este apunte blanqueazud cerramos esta edición de la jornada. Saben que volvemos con una nueva entrega el próximo viernes, que estará dedicada a la sociedad deportiva Ponferradina, porque la ocupará el presidente que estará en los estudios de la ocho viernes, José Fernández Nieto. Que pasen la mejor semana posible.